Hola, te habla Rubén Sedeño desde el Teatro Municipal de Asunción, Paraguay. Terminando la función Paloma Pará, una zarzuela paraguaya de Juan Carlos Moreno con músicas folclóricas, con aires folclóricos de este pueblo tan maravilloso con polcas y con una trama extraordinaria que la verdad es que uno nunca pierde el interés de la obra y teniendo como final un momento en que aparece la propia Virgen de Caacupé que es la patrona de este país. Les recomiendo, si tienen oportunidad, de ver esta maravillosa obra paraguaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!